No puedo prometer Prometerte el sol No puedo prometer Prometerte mi amor No tengo el control De mi corazón No siento el sabor De un amor sin dolor Prometo luchar Hasta contra mi corazón Para recuperar mi amor Lo que siempre fue mío Y darte el control De un amor sin dolor De una luna y un sol De un planeta entero De un sentir sin poder Luna, 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 luna No quemes mi sol Cuida de mi cielo, luneta Cuida de mi amor Luna, 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 luna No quemes mi sol No quemes mi cielo, luneta No quemes mi amor Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video